y hoy queremos hablar la palabra de Dios porque David fue conforme al corazón de Dios porque David fue conforme al corazón de Dios Aleluya es lo que nos va a ocupar con la ayuda del Señor y lo que el Espíritu Santo ponga así hablaremos hoy aquí con la ayuda del Padre Celestial Amén hermanos, alabados sea Dios y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel capítulo 13 verso 14 1 Samuel capítulo 13 versículo 14 vamos a leer la escritura en ese lugar dice así con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó demos gracias a Dios por la palabra abre nuestro muchísimas gracias Aleluya gracias por la palabra y permite que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón abre nuestra mente abre nuestro corazón para recibirla Padre y nosotros la pongamos por obra para la gloria de tu nombre glorifica a Jesucristo tu Hijo amado en el nombre de Jesús gracias por estar aquí y por caminar en medio nuestro gracias Señor por estar aquí y caminar en medio de estas de estas sillas donde están estos siervos tuyos esta sierva es tuya gracias Señor porque tu palabra dice que donde están dos o tres en tu nombre tú estaría en medio nuestro muchísimas gracias en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse hermanos pueden sentarse oh gloria a Dios el Dios nuestro que nunca cambia ni tiene sombra de hay variación ese Dios nuestro como dice el escritor de los hebreos que es el mismo de ayer el de hoy y de siempre ese Dios siempre desde un principio mis amados hermanos desde un principio ha mostrado su amor para con todo quien se ha mostrado mis amados hermanos para con el hombre y la mujer desde el principio desde que creó Adán y a Eva porque él no cambia aleluya ahora cada quien mis amados hermanos cada quien ha mostrado sus cualidades sus habilidades Dios se las ha entregado y ciertamente Dios Dios oiga esto Dios escoge lo mejor o no escoge lo mejor que dicen ustedes de cierto Dios siempre escoge lo mejor Dios es un Dios que no va a buscar lo peor cuando digo lo peor es porque aunque aquel hombre o aquella mujer esté empedernido sea la persona peor de allá pero de ahí Dios saca lo mejor no vaya a malentender alabado sea Dios pero Dios busca lo mejor porque así como esa persona estaba encerrada en el mundo y haciendo cosas terribles y era restiado para esas cosas cuando Dios lo llama lo llama para que sea lo mejor aleluya aleluya siempre busca lo mejor lo buscó desde el principio lo ha buscado siempre desde el principio escogió Dios a Moisés Dios escogió a Moisés o no lo escogió si lo escogió Dios lo escogió y fue el mejor y no había ninguno como Moisés o había otro igual como Moisés no hermano Dios lo escogió y así fue y no había otro igual como ese hombre llamado Moisés que ya usted conoce la historia ya usted ha leído la escritura no es necesario que yo se la repita aquí en esta tarde alabado sea Dios en este momento porque Dios escogió a Moisés y Moisés hizo maravillas hizo grandes cosas porque era uno de lo mejor Dios escogió a David y era mejor y era él el mejor y no había ninguno como él no había otro como David no había otro como Abraham no había otro como estos grandes hombres que aparecen en las escrituras no habían otro porque Dios siempre escoge lo mejor y Dios buscó en Venezuela lo mejor y aquí están ustedes aleluya aquí están o no estamos que dicen ustedes aleluya o usted no se siente que Dios lo escogió que Dios lo escogió para grandes cosas aleluya que Dios nos escogió para grandes cosas entre tantos ministros y tanta gente en Venezuela Dios lo escogió usted para ser ministro de Dios para ser siervo del Dios altísimo y lo escogió en este tiempo alabado sea Dios lo escogió para ser un jefe de zona o un supervisor de la obra luz del mundo nacional aleluya pero en este tiempo hermano querido te ha escogido a ti y me ha escogido a mí y debemos estar contentos por eso debemos estar alegres porque nos escogió desde antes la fundación del mundo como dice la escritura ahora porque nos escogió oiga esto hermano porque nos escogió porque usted y yo usted y yo mostramos cualidades y habilidades que él mismo la dio pero como las mostramos y las pusimos en práctica y no nos quedamos en el camino sino que las pusimos en práctica y empezamos a hacer la obra y vio Dios que esas cualidades estaban bien alabados y a Dios esas habilidades y las pusiste en práctica para hacer la obra de Dios entonces mis amados hermanos Dios se agradó de ti y de mí aleluya Dios se agradó dijo este siervo esta sierva mire como pone todo a su alma su corazón como ponen todo en favor de la obra para predicar para evangelizar para visitar para hacer esto para hacer otro cuando se da una ordenanza en la iglesia y veía el pastor nos veía a nosotros porque hoy somos pastores ayer fuimos ovejas aleluya y aparte de Dios nos los vio también el pastor nos vio y que nos movían para allá para acá para esto para el otro oh gloria a Dios entonces Dios se agradó y hallamos gracia ante los ojos de Dios como decíamos ayer pero también aquel pastor que Dios bendiga nuestros pastores que nos enseñaron desde el principio y que hoy somos lo que somos después de Dios por aquel que nos dio la oportunidad para nosotros estar aquí dándole la gloria a Dios y ser personas que representamos a Venezuela aleluya aleluya ahora ahora mostramos esas cualidades pero la pregunta mía en esta hora mis amados hermanos el tema es ¿cuál es el tema? porque David fue conforme al corazón de Dios porque David fue conforme al corazón de Dios Dios se agradó de lo que usted y yo hicimos Dios se agradó de David Dios se agradó de Moisés Dios se agradó de Abraham y Dios se agradó de nosotros también aleluya ahora cuando David estaba que usted conoce todo ese relato bíblico con respecto a David hermano que era un joven alabado sea Dios que cuando fueron a un gil van a buscar entre los hijos de este gran siervo de Dios de este gran sacerdote cuando lo van a buscar y resulta que todos estaban ahí menos David pero David estaba allá ¿en dónde estaba? no estaba por Siria no estaba por Brasil no estaba en Colombia no estaba en Chile ¿estaba dónde? pastoreando las ovejas aleluya estaba pastoreando las ovejas cuando vino la bendición porque resulta que cuando la puerta se abre del cielo para alguien y que Dios está mirando y que le está agradando a aquel hombre aleluya es por eso que cada uno de nosotros debemos estar pendientes porque uno no sabe es cuando Dios va a decir aquí te va la bendición aquí la tengo preparada para ti pero resulta que entonces ando por Brasil ando por allá ando no sé por dónde ando por allá aleluya y tenía Dios preparado una bendición para este para X persona y entonces mis amados hermanos ¿qué hace Dios? como aquel no está pendiente en lo que Dios lo puso en lo que Dios le entregó en lo que Dios le puso en su mano entonces viene otro y toma su bendición por eso dice la Biblia reten lo que tiene para que ninguno tome tu corona aleluya ahora David fue una persona un joven y después de crecer bien diligente mostraba su habilidad ¿mataba oso David o no mataba oso? si los mataba ¿y qué más mataba? leones ¿y cómo agarraba con los leones? mire ¿cómo es que decía el pastor Isidro lo escuché hace que le quedaba la oreja le sacaba la oreja de la boca aunque se haya comido todos los otros huesos eso escuché yo por ahí hermano bendito sea Dios pero buscaba la forma como quitarle la oveja a ese león como quitarle esa oveja a ese oso aleluya y estaba así y David siempre estaba en ese trabajo no cesaba ahora la pregunta es aleluya si usted y yo seguimos así o fuimos como David o somos como David como David ¿cómo? conforme al corazón de Dios aleluya ¿y por qué conforme al corazón de Dios? entienda esto ¿por qué conforme al corazón de Dios? porque Dios quedó conforme con lo que David hacía aleluya Dios quedó conforme con lo que David estaba haciendo Dios le agradaba lo que David hacía aleluya y fue conforme mis amados hermanos con las cualidades que tenía David y fue conforme conforme esas habilidades que tenía David y como David hacía esas cosas a Dios le agradó y Dios quedó conforme aleluya el corazón de Dios quedó conforme con lo que estaba haciendo David ahora pregunto ¿está siendo Dios conforme con lo que nosotros estamos haciendo? aleluya estamos haciendo nosotros conforme a lo que Dios nos ha ordenado conforme a lo que dice Hebreo haz conforme todo lo que te fue mostrado conforme al modelo que te fue mostrado en el monte porque recuerde mis amados hermanos queridos lo que Dios le ha entregado esta obra a luz del mundo no es porque el pastor sea más inteligente hacia esto es Dios que se lo entregó y por cuanto Dios se lo entregó nosotros tenemos que seguir ese modelo hasta el final conforme y si lo hacemos así conforme Dios se agrada de lo que nosotros estamos haciendo y seremos conforme al corazón de Dios dele la gloria a Dios hermano aleluya aleluya y fue conforme a tus cualidades que Dios te escogió y nos escogió para escogerte para pastorear para predicar para ser un gran siervo de Dios nos escogió para eso aleluya nos escogió para entregarnos una iglesia para entregarse una iglesia para que la pastoreara nos entregó mis amados hermanos ministerios nos entregó esas cosas para que nosotros las pongamos en práctica aleluya y no y no desmayemos si David mató leones y mató osos y usted también mató osos y mató leones y matamos esto será que lo seguimos matando si es que seguimos matando los leones a los osos aleluya cuando se presenta un oso o un león diciéndole para que vas a fundar otra misión otra misión más se presentan los gigantes se presenta pero antes se le decía una cosa eso corríamos y corríamos y no importaba lo que sea aleluya con tal nosotros íbamos agradando a Dios y tratando de agradar al siervo de Dios que nos presidía en aquello año por eso pregunté hace un rastro si todavía tenemos el corazón conforme al de Dios o fuimos como David aleluya si hay un chequeo de zona y usted va y no entonces el chequeo lo hace a través de teléfono dime cuántas congregaciones hay dime cuántas congregaciones cuántas campañas por el teléfono estará conforme Dios o gloria a Jesús con lo que usted está haciendo o con lo que yo estoy haciendo estará conforme cuál es el tema de hoy porque David fue conforme al corazón de Dios porque fue porque Dios estaba conforme con lo que David hacía aleluya gloria a Dios alabados y a Dios pero mis amados hermanos llegar al lugar hacer la obra de Dios tenemos que hacerla bien hacerla lo mejor para el Señor para Dios sobre todas las cosas que Dios le esté agradando lo que ustedes y yo estemos haciendo en este tiempo porque David no está ahorita aquí pero si quedó estampado esto en las páginas de la Biblia para nuestra enseñanza de hoy aleluya alabados y a Dios aleluya Dios hizo grandes cosas con David pero Dios lo quiere hacer con nosotros también hacerla bien estará conforme Dios con lo que usted y yo llevamos nuestra vida matrimonial con tu esposa la esposa hacia el esposo y el esposo hacia la esposa estará conforme como Dios quiere estará conforme Dios como nosotros lo estamos llevando o lo estamos llevando por apariencia o estamos llevando las cosas y para adelante por llevarla estará conforme Dios porque no se crea hermano solamente porque mató leones porque mató esto mató el otro pero nuestra vida personal vale mucho delante del Señor y de los que nos están rodeando alabados y a Dios alabados y al Señor eso tiene mucho que ver mucho que ver estará conforme Dios como nos dirigimos nosotros mis amados hermanos ahí a nuestro alrededor en nuestro hogar en nuestra familia en el barrio como nos dirigimos estarás el Señor conforme a esto estará conforme es como cuando un hijo hace algo y el padre se siente conforme se siente alegre oye este hijo mío que está haciendo las cosas está bien yo me siento regocijado dice el papá o dice la mamá me siento muy contento por mi hijo porque mi hijo está siendo bendecido por el Señor y él está haciendo lo que le he enseñado toda la vida aleluya y lo que ha ocurrido en ese tiempo puede ocurrir también amado hermano ahora pero que ha ocurrido seguimos igual o hemos disminuido es la pregunta hoy para todos los que estamos acá oyendo la palabra de Dios para todos hemos mis amados hermanos seguidos hemos seguido igual o hemos disminuido aleluya vámonos a lo que Jesucristo hizo o la palabra hablar la palabra proseguir hablando la palabra de Dios mis amados hermanos acerca de Jesús era un joven un jovencito ya usted sabe que nació de María bueno y todo eso lo conocemos fue creciendo siendo un jovencito entró por allá en una sinagoga y predicaba y siguió creciendo hasta llegar a los 30 años mis amados hermanos y cuando llega a los 30 años alabado sea el señor este este joven porque una persona de 30 años está vieja o está joven está joven ¿verdad? tienen 30 años así como Jonás 30 años 64 ¿verdad? ¿quién tiene 30 años? ¿ve? 50 todavía tenemos ¿verdad? gloria a Dios joven si usted le pregunta a Jonás que está viejo él no va a decir que está viejo que va no está viejo ahora es que corre y puede hacer maratones y todo hermano aleluya entonces mis amados hermanos Jesús un joven de 30 años mostró unas características muy tremendas que hermanos mis amados hermanos que en un principio en un principio fue criticado por su propia familia ¿cómo le parece? Jesucristo mostró unas características poverosas pero fue fue criticado por su propia familia su propia familia no le creyó a lo que él estaba haciendo a lo que él estaba haciendo pero luego aunque su familia no le creyó aunque su familia le criticaron como quizás cualquiera de nosotros aquí ¿cuántos de los que están aquí seguros fueron criticados? alabados sea Dios fueron criticados por su familia porque se entregó el evangelio de Jesucristo porque buscó a Dios y dijo vas a perder el tiempo eso no va a salir bien te baja te va bueno esos evangélicos te van a destruir pero usted y yo no le hicimos caso sino que le hicimos caso a Jesús le hicimos caso a Cristo muchas veces mis amados hermanos lo criticaron a Cristo lo criticó su familia y no le creyeron quizás algunos de los que están aquí no le creyeron te damos tanto día te damos estos meses cuando llega diciembre está listo te vas a descarriar quizás mucho mucho de nosotros fuimos criticados así mis amados hermanos y no creía la familia nuestra familia no creía que usted podía llegar a lo que hemos llegado hoy aquí estar sentado ser representante del cielo y representante de la obra luz del mundo en Venezuela aleluya alabados y a Dios aleluya pero luego su fama comenzó que fue lo que comenzó la fama a crecer y a crecer y se extendía la fama de quien de Jesucristo se extendía la fama de Cristo por todos lados mis amados hermanos por todas partes se extendía la fama del Señor pero así como la fama de Cristo se extendía así también mis hermanos ustedes y yo hemos crecido ¿sí o no? ¿quién nos conocía a nosotros? pregunto yo nadie 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 nos conocía ahora usted sale hablando por la radio por la televisión por los medios por las redes algunos predican por las redes el Facebook ¿cómo es? Facebook ¿cómo es esa cosa? hermano y predica ¿ah? yo no como no sé pronunciar mucho así como lo hace mi amigo Rangifo y si esas cosas así hermanos queridos no lo sé pronunciar bien pero predican y lo conocen por toda la tierra pero antes no nos conocía nadie ¿hemos crecido o no hemos crecido? pregunto yo tú has crecido hemos crecido ¿quién puede decir que un hombre no ha crecido? hacer llegar hacer que seamos hoy o pastores antes no eran los pastores o algunos eran los tremendos borrachos otros tremendos fumadores otros drogadictos tremendos malandros ¿qué más? ¿ah? brujos hechiceros gente me van busteros Dios mío ¿qué más éramos? ¿ah? bailarines ¿ah? aleluya guerrilleros guerrilleros como José Luis que fue guerrillero Dios mío alabado sea Dios él lo dice que fue guerrillero hermano antes éramos así y con todas esas cosas que teníamos nadie nos conocía pero la fama se fue extendiendo ese muchacho ese muchacho no ese tenemos que usarlo no no ese Jorge ese Pedro ese Juan ese ese ¿quién más? Mike ese Isidro aleluya el problema es que nuestra fama nuestra fama nuestra conducta forma mis amados hermanos aleluya de nuestro ser y hechos que han crecido que han crecido con nosotros esa fama ha crecido nuestra conducta esa conducta que hemos mostrado ha crecido con nosotros nuestros hechos han crecido con nosotros todo eso ha crecido con nosotros ¿cuánto se siente contento por eso? aleluya hermano y que es el resultado de lo que se ha hecho de esas grandes cualidades y de esas cosas que hemos hecho para Dios y que Dios nos está usando ¿a cuánto Dios nos está usando? levanta la mano ¿Dios nos está usando o no nos está usando? aleluya que es el resultado de nuestro crecimiento que tenemos hasta ahora y eso ha sido algo que se llama fama 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 oye viene el hermano tal viene viene Gregorio eso viene desde la frontera no, no, no ¿cómo dicen uno? otro nivel viene 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 ¿ah? nivelado bueno viene tal persona y eso hermano es una cosa gran cruzada de fe por ahí se mandamos a sacar un aficito y me dijeron gran cruzada de fe y pusieron una cosa pero tremenda con el pastor y director Emilio Pérez gloria y eso anda rolando por las redes y cuando no conocen al hermano Emilio lo están mirando por ahí haciéndose famoso a ese hermano todo eso lo agarramos por las famas hemos crecido con eso hermano hemos crecido alabado sea Dios con esa conducta que hemos mostrado con esas cualidades que hemos mostrado hacia Dios y hacia lo que estamos haciendo aquí en esta hora aleluya y debido a este crecimiento oiga esto hermano debido a este crecimiento nuestras visibilidades se han obstruido muchas veces esa fama estas cosas por allá se han obstruido muchas veces por causa oiga esto hermano por causa de la viga que ha crecido con nosotros una viga que a veces tiene metido una persona en el ojo y le está viendo la basurita al hermanito que está al lado y nosotros tenemos la viga ¿cómo le parece? y se han obstruido por causa de la fama entonces mis amados hermanos por causa de esa viga que está ahí que ha crecido con nosotros y no nos deja vernos a nosotros mismos esa viga no nos deja vernos a nosotros mismos por eso decimos está bien muy bien y está bien ¿cómo está hermano? estoy bien y eso cierto está bien conforme a lo que él está diciendo está bien y está bien hermano esto ¿cómo está la cosa? está bien todo bien pero lo que pasa es que como tiene una viga atravesada no puede bien por allá nosotros mismos oiga lo que estoy diciendo nosotros mismos aleluya aleluya pero esto bien por aquí bien por allá pero resulta que no ve bien porque tiene una viga doble hermano que no lo deja ver bien busquemos en proverbio capítulo 21 versículo 2 aleluya dice la palabra de Dios repitan conmigo porque yo le puedo hablar muchas cosas pero necesito que la palabra de Dios se quede metida en nuestro hueso en la mente en nuestro corazón y que la palabra de Dios se quede ahí que no se nos olvide porque esa es la que hace efecto en el corazón nuestro esa es la que hace efecto en mi vida en nuestra vida en nuestro ministerio y en todo lo que emprendamos acá aleluya puede haber palabras bonitas por la palabra de Dios es lo más grande oh gloria a Dios digan conmigo en este día digan conmigo todo camino pero vamos a decirlo como el ejército versielo todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones una vez más todo camino del hombre es recto en su propia opinión se está dando cuenta que a veces tenemos una viga metida en los ojos porque todo camino del hombre es recto en nuestra propia opinión en mi opinión es recto pero el que me está mirando el que me está observando el que me está mirando yo tengo dos ojos aquí y que yo estoy viendo hacia allá y uno que no está muy bien pero con este lo veo perfectamente bien pero cuantos ojos miran para acá pregunto yo aleluya pregunto yo cuantos ojos me están mirando en este instante cuantos ojos me están mirando cuando estoy en las redes cuando estoy en la televisión cuando me oyen a través de la radio cuantos oídos me oyen oh gloria a dios en mi propia opinión estoy recto en la opinión mía en la opinión personal estoy recto pero jesucristo dijo estas palabras jesucristo dijo estas palabras si yo doy testimonio de mi mismo mi testimonio no es verdadero otro es el que da testimonio de mi mismo aleluya otro es el que da testimonio de mi otro es el que va a decir alabado sea dios ese va a decir ese es un gran siervo de dios esa es una gran mujer de dios esa es una gran personalidad una gran persona en el señor porque porque hace lo el bien hace lo recto delante de dios y delante de los ojos de los hombres aleluya cristo hermanos su fama de él crecía y crecía pero hay algo que debemos tomar en cuenta en esta hora que aunque la fama de cristo crecía y crecía pero él se preocupó en saber que opinaba la gente de él aleluya él se preocupaba a ver que dicen de mí que están diciendo de mí aleluya porque en mi propia opinión ando cálida como estoy bien como estoy bien uva como estoy no prendiendo hasta abajo el agua dice Luis Ramón hasta debajo del agua prendo sin gasolina así dice Luis Ramón estoy bien pero Jesús su fama y todo el crecimiento que tenía y pues se extendió por todos lados mis amados hermanos él se preocupó para saber que opinaban de él y se difundió dice la palabra y se difundió su fama por toda Siria eso está en Mateo capítulo 4 versículo 24 y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia los afligidos por diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados y lunáticos paralíticos y los sanó aleluya pero se le extendió la fama por todas partes aleluya se extendió la fama de Jesús por todos lados pero él se preocupaba porque que dice la gente de mí pregunto nos preocupamos nosotros que dice la gente de nosotros será que le preguntamos al al obrero de la congregación donde pastoreamos hermano que dices como te está pareciendo esto está saliendo bien o no está saliendo bien como te pareció esto será que usted le pregunta al al pastor de jefe de misión como te parece como el trabajo de jefe zona que lo estoy haciendo lo estoy haciendo bien te parece bien lo que estoy haciendo o o me falta hacer las cosas bien como jefe de zona aleluya hay un silencio rotundo jesucristo porque están atentos a la palabra de dios jesucristo los hermanos lo conocían por dos famas gloriosas que tenían jesucristo oye esto era primero a cristo lo conocían primero como un carpintero como le decían el carpintero de galilea por dos cosas esas dos famas gloriosas por uno por el carpintero de galilea y en la otra como el hijo de dios ahora pregunto como nos conocen a nosotros como el carpintero pregunto como nos conocen a nosotros en el barrio como nos conocen o que opinan de nosotros en el barrio en el hogar en mi familia como me conocen como me conocen cuando voy viajando a cualquier parte o llevo a un lugar como me conocen que estela dejamos después que salimos de ahí como me conocen como aquel predicador que que sirve o como aquel predicador que solamente exige mucho entonces tengamos cuidado tengamos cuidado a cristo lo conocían como el carpintero de galilea y como el hijo de dios él dice que es hijo de dios verdad que decían esa cosa que es el hijo de dios porque y el hijo de dios cuantos son hijos de dios todos somos hijos de dios todo evangélico igual que todos los que estamos acá hermanos igual que jesucristo tienes dos ramas que deberían mis amados hermanos ser o dos famas por decir dos famas que deben ser conocidas y a veces o lo conocen por dos cosas una lo conocen por dos cosas los evangélicos levanten la mano los que somos evangélicos los evangélicos nos conocen una porque tenían una mala fama en el mundo o no una fama en el mundo era una fama malísima y una buena en el señor jesucristo aleluya una buena en el señor pero sale la pregunta acá mis amados hermanos cuál es tu fama y a veces es buena fama o es la mala fama que dice la gente que nos dicen las personas los que nos están rodeando la va a docear el señor o nos conocen sigue la mala fama decía uno por allá decía uno y para como como se llama eso para asustar al otro amedrentar verdad mira que yo maté no sé cuánto mira que yo hice esto y por allá uno y que cargaba un revólver y era creo que hasta pastor de congregación o no sé pero era malo hermano era malo y entonces dijo el revólver bueno lo cargaba pero nadie sabía que cargaba ese revólver cuando lo descubrieron porque tú cargas ese revólver hermano ese es por si en caso usted sabe cómo es usted sabe cómo es por si en caso otro carga un cuchillo bueno un cuchillo si lo carga para pelar naranja no hay problema no es una navajita para pelar naranja no hay ningún problema pero se lo carga para otras intenciones y si la coja está mala aleluya cuánto dan gloria a Dios hermano diga gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios bendito sea el Señor bendito sea el Señor permita el Señor que no nos vaya a decir como lo dice lo dijo al Señor y se lo preguntó a un mayordomo que le dijo da cuenta de tu mayordomía porque estoy escuchando de ti algunas cosas como como oigo algunas cosas de ti así lo dijo el Señor oigo de ti algo así que da cuenta de tu mayordomía ajá tenemos que dar buenas cuentas o no dar buenas cuentas tenemos que dar buenas cuentas alabándose a Dios mis amados hermanos para que cuando el Señor entremos allá en la eternidad y cuando estemos llegando allá en la eternidad entonces el Señor le dijo ven buen siel muy fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor aleluya entre en el gozo de tu Señor aleluya mis amados nos preocupamos nosotros en saber que opina la gente de nosotros como luz del mundo como siervos de Dios nos preocupamos nosotros que opina la gente aleluya de nosotros oh que tipo de fama que tipo de fama hemos adquirido y por esa fama ya se ha se ha puesto cierto que no ve bien que no mira bien por causa de la fama y de lo que ha crecido y porque ha adquirido muchas cosas y hemos adquirido en nuestros ministerios alabados a Dios en nuestros consiervos hemos agarrado un estatus hemos agarrado un estatus entre los consiervos y se nos respeta y dice no esa es tal persona esa es tal persona pero resulta que cuando está ahí mis amados hermanos esa persona que es de respeto y que tiene tiempo pero como tiene un estatus arriba tiene esto porque ya tiene fama o porque tiene los cuantos años alabado sea el señor entonces en una reunión donde está el anciano dirigiendo la reunión está ahí y resulta que dice no no anciano así no es la cosa eso no es así pero como y quizás el anciano como es más nuevo entonces se calle y dice bueno él tiene experiencia pero qué experiencia va a tener se está poniendo muy bajo porque aunque yo tenga mis amados hermanos el tiempo que tenga aunque tenga el cargo que tenga debemos estar sumiso si hay una autoridad ahí para la gloria y honra de jesucristo oh gloria a dios y que aquel que está comenzando nosotros les podemos decir si eches palante yo lo voy a respaldar aquí vamos con todo aquí vamos porque es la obra de dios no se trata de un hombre no se trata de alguien en particular se trata del crecimiento de la obra que tenemos que darle cuenta a dios un día allá en la eternidad alabe y dele la gloria al que vive aleluya aleluya si usted jefe zona o chequeador no podemos sobrepasar la autoridad de un pastor la autoridad de nuestro respetarnos los unos nosotros considerando aquel como superiores a nosotros mismos aleluya no importa hermano porque lo que da honra lo que da honra que aunque usted y yo tengamos el cargo más grande que el cargo pero si llegamos sumisos pero cuando tenemos que tomar la autoridad tomamos pero si alguien está echando para adelante no machucarlo aleluya y no decir vamos para adelante y nos ponemos a la orden y nos ponemos al frente nosotros alabado se avió que hay que agarrar esa silla la agarramos cuál es el problema aleluya eso es una honra demasiado grande aleluya es una honra demasiado grande mis amados oh gloria a dios porque el grande en el cielo no es porque tengamos cosas aquí en el hombro el grande en el cielo somos los que servimos aquí en la tierra como los que servimos como los que somos servidores aleluya aleluya a su nombre oh gloria a dios pregunto como nos conoce nuestros hijos a nosotros o que opinan los hijos de nosotros que opina la esposa de nosotros o que opina el esposo de la esposa aleluya el diablo que el señor lo reprenda trata hermano de que nosotros quedemos ciegos de que tengamos esa viga atravesada para no ver la basurita que tiene el otro aleluya que quiere engañarnos decirnos que que esto es así y así como yo lo digo no no es como nosotros digamos es como dios lo dice en su palabra es como dios lo dice aleluya porque o simplemente piensa que no porque hay personas hermanos hay personas esto que siempre siempre o muchas veces se comiendo cuando paso arriba hermano tal diablo corre no la estamos comiendo que estará comiendo yo sé que estará comiendo ahí que se estará comiendo jesucristo dijo digan conmigo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos soplaron viento golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en donde estaba fundada en la roca y por cuanto está fundada en la roca no se cae no se cae porque porque está fundamentada sobre jesucristo el hijo de dios estamos fundamentados en esa roca ustedes y yo mis amados hermanos a pesar del crecimiento que hemos tenido a pesar de la fama que usted tiene y que tenemos nuestra vida no puede estar fundamentada en nuestros propios conocimientos o por las cosas que hayamos hecho nuestra vida está fundamentada en la roca en la palabra porque todo pasa el cielo y la tierra pasarán más su palabra no pasará aleluya diga gloria a dios cuando el ministro de dios tiene prudencia pregunta cómo va el trabajo cuando el ministro de dios tiene prudencia y tenemos prudencia vamos a preguntar cómo va el trabajo y si nos dicen algo lo recibimos no nos ponemos mira que tú eres un nuevo eres como dicen algunos un cachilapo todo pero resulta que son cachilapos ay Dios mi suelta en unas bendiciones esos cachilapos hermanos tú eres un nuevo tú eres el otro no tenemos que oírlos Jesucristo dijo al mayor dormo digan conmigo digan conmigo dígalo fuerte vamos a decirlo todo fuerte que es esto que oigo acerca de ti otra otra vez que es esto que oigo acerca de ti da cuenta de tu marxodomía porque ya no podrás más ser marxordomo hay que hazme al isla digo dicen los judíos que el señor nos haga esa pregunta hermano nos haga esa pregunta a nosotros a dios termino con esto estoy terminando aleluya debemos dar cuenta a dios de lo que estamos haciendo debemos dar cuenta somos hijos de dios somos hijos de dios hemos crecido en el señor si hemos crecido en el señor aleluya pero que ese crecimiento no opaque no opaque lo que dios nos ha dado no opaque el modelo que dios nos ha entregado no opaque la bendición que tiene la obra luz del mundo que no opaque hermano querido las cosas que recibimos de parte del señor acá en este lugar y en cualquier lugar donde nos paramos aleluya a